¡Vieja, se llenó la bolsa! ¡Hay que sacar la basura! ¡Damas y caballeros! ¡Desde el místico Arena Yucatán! ¡En la esquina roja! ¡Ester, la abuela picante! ¡Vázquez! ¡Y en la otra esquina! ¡Dejá, vieja! ¡La saco yo! ¡Si no me cuesta nada! Azurín. Bolsas que cierran fácil, discusiones que terminan rápido. ¡Gracias!